Hola a todos, soy María García de Aquino, trabajo como técnico en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dentro de las actividades que realizamos en el Departamento de Regulaciones y Controles de Vida Silvestre, está realizar permiso de exportación e importación de productos de flora y fauna que son regulados por CITES, según las solicitudes recibidas. CITE es la convención que regula el comercio internacional de especies de flora y fauna. Un acuerdo entre los gobiernos de 183 países con la finalidad de garantizar que el comercio internacional de especies de plantas y animales no ponga en peligro a sus poblaciones. Otra de las actividades que realizamos en el Departamento está dar respuesta a la ciudadanía, ya sean personas físicas o jurídicas. A través de la línea verde también damos respuesta a la ciudadanía mediante las llamadas de denuncia que son hechas a través de la línea verde para reporte de aves o reptiles, ya sean iguanas o la boa de la hispaniola, que por alguna razón llegan a casas o a un lugar inadecuado. A través de la línea verde se ubica el lugar donde se encuentran las especies, éstas se rescatan y son llevadas al departamento y se le dan las atenciones requeridas. Luego estas especies son llevadas al zoológico nacional o a un lugar donde éstas se puedan seguir reproduciendo de manera natural. También hacemos inspecciones en puertos y aeropuertos para validar las exportaciones y las importaciones de los productos de flora. Una de las cosas que más disfruto hacer son las infecciones en los viveros donde se reproducen diferentes variedades de orquídeas, cactus y cicadáceas o palmas funerarias como le llaman algunos. Debido al periodo de cuarentena, estas actividades no se están realizando de manera regular. Pero estoy aprovechando al máximo mi tiempo en casa, leyendo mucho, que me encanta. También estoy recopilando información para mi tesis de licenciatura. También aprovecho para realizar cursos online y estoy participando en conferencias a nivel internacional sobre la restauración y el desarrollo sostenible. También aprovecho para descansar y para compartir mensaje de la Biblia, la palabra de Dios con mis familiares y amigos a través de las redes. Hoy en día es muy importante compartir información. También estoy escribiendo un artículo sobre las orquídeas reguladas por CITES, cómo se reproducen y sus propiedades medicinales. De manera que, como han podido ver, hay muchísimas razones por las cuales permanecer en casa. Si usted tiene que salir a lo estrictamente necesario, mi recomendación es que tome las precauciones y medidas establecidas por las autoridades para que podamos frenar el COVID-19 que de una forma u otra nos afecta a todos. Muchas gracias y Dios le guarde. Bye bye. ¡Gracias!